Y ya sabéis los que me sigáis de hace un poco más tiempo que hace un año Nieve se enamoró de un husky siberiano blanco igual que ella Nieve te lo puedo decir porque como eres un perro no te vas a enterar Vamos a ver a tu novio No, hoy, hoy, hoy está, hoy está rollo tímida Va a ver a su novio después de un año Vale, se van a ver en cuestión de nada En cuanto pasemos de aquí, que por cierto, vaya fotón Madre mía, está llorando el otro perro, eh No me lo puedo creer, míralo Nieve, tu novio Ojo, ojo, Dios Dios No, 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 que bien Que locura Nieve, tu padre Están sueltos, ya pueden jugar Son libres Son libres por ahí, por el campo, sí Y nunca más la volví a ver Cómo se quieren, tío, cómo se quieren Y esos chicos, es el verdadero amor Madre, 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 madre Se mete ya, yo creo que se mete ya, yo creo que se mete ya Yo creo que se mete ya, le echa Venga, Nieve, échale narices, tía No, es que no termina de molarle Ahí le da un poco de mal ro No, Nieve entró al agua Nieve entró al agua Nieve entró al agua Nieve no beba Por favor, te lo voy a pedir He traído a una invitada muy especial Mi abuela Vamos Vamos, vamos No Y hoy vamos a ver al hijo secreto de Lobo y Nieve Tengo muchas ganas de verle Por cierto, este parque es maravilloso Y mirad cómo están jugando ahí a muerte Vais a flipar porque no he visto a ninguno en persona así No podemos juntarlo con lobo y con nieve Lógicamente, que se están comiendo la boca ahí un poco A lo que viene siendo escucharme Podéis respetar Y yo no, por favor Pero, pero escúchame Pero niño, que soy su padre Delante de ella no Por favor, tío ¿Qué pasa familia? Antes de empezar con el vídeo Y de que veáis Cómo se lía en el canal Os voy a enseñar unas cuantas recetas Que son Bomba Que son Los chicos de Nocilla, ¿vale? Tienen una web Que os dejaré Ahí abajo en la descripción Donde vienen todas estas recetas Un montón Croasán de Nocilla Yogur con Nocilla El vecino de arriba tiene que Martillear su casa Literalmente Se está con el martillo Derrumbando la casa Justo cuando me ponga a grabar Pero bueno La suerte de Samba Básicamente lo que os iba diciendo Tienen un montonazo De recetas Enrollado de Nocilla Bol de frutas con Nocilla Tostado de Nocilla Sin duda alguna Es la que mejor se me da Y fijaos Todas las recetas que vienen Que además también vienen Cómo prepararla Nosotros vamos a hacer Un croasán de Nocilla Si lo abrís Cualquier receta Os va a poner La dificultad que tiene El tiempo que se tarda Los ingredientes Nocilla Como no Y un croasán Y cómo prepararlo Muy sencillo Así que hoy Como no He traído A una invitada Muy especial Mi abuela Mi novia Para que nos preparemos Siéntate 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 Porque es que Mi canal se ha convertido Ahora mismo En canal De cocina contigo ¿Vale? Nos sentamos aquí Vamos a abrir Como no La Nocilla De dos sabores Que me encanta Así que Vamos a abrirla Con cuidado Estoy abriendo con cuidadito Ta 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 Abierto Toma Madre mía Cómo se ve Qué pinta tiene Así que bebé Vamos a prepararnos Un croasán ¿Sabes cómo dice Croasán en el francés? A ver Te prende esto Croasán Soy Francesco Vamos a prepararnos Un croasán De nocilla Cada uno ¿Vale? A ver A quién le queda mejor Yo cortando La verdad Si me corto un dedo En este vídeo Ya no podría ser Nada family friendly Ojo Siempre cuando cortéis Tened cuidado Con el cuchillo Porque hay que tener cuidado Siempre El croasán me va a quedar Más deformado De los cromos Ni dos cromos Ni dos cromos Ni dos Vale Vale Lo tengo Ya lo tengo Madre mía Qué pinta va a tener esto Le echo de los Además Tú sabes Yo soy de los que cogen De los dos sabores Ta 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 Pero me gusta más el blanco Me gusta más el blanco Pero me gusta un poco Que haya un poquito De los dos ¿Sabes? Me gusta que haya un poquito Un poquito de mix ¿Vale? Aparte de ser Más rápido Y más guapo Me va a quedar más bueno niño Vamos 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 Madre mía Qué pinta tiene esto Madre mía Qué pinta tiene el mío Ojo Ojo Porque hemos terminado ¿Vale? Ha quedado bien Visualmente no es lo mejor Pero vamos a probarlo Vale Vamos a esperar Que mi novia acabe La parte blanca del taco Se la acusión de la ella Yo me estoy encantadísimo Así que familia Dicho todo eso Tenéis las recetas Ahí abajo en la descripción Que si hacéis alguna Hacedmelo saber Y dentro vídeo Ey us up Qué pasa familia Estamos de vuelta en el canal Estamos de vuelta en un nuevo vídeo 60 vídeos en 60 días No paro Y hoy vamos a ver al hijo secreto De lobo y nieve Que se está metiendo aquí en el agua Y que estoy yo flipando Si no visteis el vídeo anterior Lo tenéis ahí abajo en la descripción Y en pantallas finales En el que nieve reacciona así Al ver a su novio Que es lobo Después de un año O sea Un año es inversa Y han reaccionado Yo creo que mejor que yo Al ver a mi familia O sea De locos Así que ahora lo que vamos a hacer Es ir a ver a su hijo secreto Que es una locura No digo nada Y lo digo todo Tengo muchas ganas de verle Por cierto este parque es maravilloso Y mirad cómo están jugando ahí a muerte Se están divirtiendo Yo incluso más de la cuenta Como yo me descuido un poquillo Mi hija Y yo lobo Que dice su colega Ven Ven que te toque Ven Me acabo de empapar Nivel extremo Carrera de perros Mira si yo corro Correran detrás mía Mira voy a intentar correr a muerte Vale Tengo solchicho ¡Vamos! 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 ¡Vamos corriendo! ¡Vamos por favor! ¡Me está dando lo más malo en el pueblo! Me está dando algo malo chavales Voy entero de negro A mí Yo no estoy por esas cosas Pero bueno Estoy muy feliz De ver que nieve Está reencontrado con su querida No Va a hacer Ojo 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 Tenemos truño Me llaman Confirmamos Paco Tenemos truño ¡Lobo! Ojo porque no nos valía con el primero Sino que tenemos un segundo truño Y ahí tenemos a Mi novia salvaje Con nieve salvaje ¿Dónde está nieve? Ahí Bebé llama a la besita No puedo creer No, esa es nieve Pensaba que me había equivocado Bebé llama a la besita hace caso Trae la magia tío Salchichas mágicas hermanos Si vuestro perro no se hace caso Pilla una salchicha Y yo ¿Otro? Se va a hacer caca súper bien Ojo nieve Y yo y yo ¿Cómo corren? ¿Cómo corren? Son máquinas Madre mía Y yo he dado una carrera antes amor Y te juro que estoy para desplomarme Te veo, te veo, te veo, te veo El 60 bicis en 60 días Se está pasando factura a toda la familia Vale, ahí está Marcos Dándoles un poquillo de salchicha mágica Ojo, ojo Iyo, iyo, iyo Da hasta mal rollo cuando corren a Cedis ¡Qué bonitos! ¿Cómo vas a salchichilla tío? El poder de los perros Sí, sí, sí Con esto aquí tiene cualquier perro No, no, con esto ya tengo Con esto eres el dueño de un león Vale, pásame una y pilla tu otra Salchichitas bomba ¡Nieve! ¡Toma! Ahora sí vienes Ahora, eh, eh, eh Mira, mira, tengo esto para ti Siéntate, siéntate Siéntate Muy bien Un poquito de salchicha de perros Le quieres dar a tu bebé, toma Pues nada, familia Ahora sí que sí Vamos a ver al hijo secreto De lobo y de nieve Vale, ya estamos aquí Lógicamente el perro que os vamos a enseñar No es un hijo real de... Otra iba de cigocotía Realmente es un perro que ha pillado Nuestro buen amigo Pablo ¿Qué pasa tío? Que se une a la familia de huskies Y yo, otro husky más Otro husky más Otro para la familia Otro para la familia Vais a flipar porque no he visto ninguno en persona así A mí me mola los colores que tiene y tal La verdad que tiene un color diferente Y yo creo que va a dar un toquecito bastante guapo a la familia Exacto Es muy chico, es el nuevo miembro de la familia Porque es muy amigo nuestro y tal Y sacaremos... Ya somos tres husky para sacarlo Lo que pasa es que el tuyo es muy chico Bueno, cuatro con el de chute Vamos a hacer un último Que locura Que no va nada, loco Así que... No podemos juntarlo con lobo y con nieve Lógicamente Que se están comiendo las bocas ahí un poco A lo que viene siendo escucharme Podéis respetar Tu padre está aquí delante No hagas esas cosas Que es que luego queda feo Y yo es que no me gusta ver eso Pero bueno No podemos juntarlo porque es todavía muy chico El tuyo No tienen... Tiene un poquitín menos de dos meses O sea que todavía está mismo con la vacuna y tal O sea que no es lo suyo Que todavía se junte con los mayores Pero bueno Vamos a ver la reacción que tienen los grandes Vamos a mirarlo No, no, no Que es bueno Hola Y yo estaba en modo Me la suda todo ¿Me huele a nieve? No, no Está... Es que yo creo... Es súper chico ¿Qué es? ¿Macho o hembra? Macho ¿Macho? ¿Cómo se llama? Nasu ¿Nasu? ¿Nasu de qué? Significa en mongol Vida longeva Oh ¿Y sabéis lo que significa Nisu? No Ni su puta madre lo conoce Madre mía Nieve ven Ven Mira lo que hay aquí Mira Está aquí tu hijo Espérate Espérate Es que tenemos aquí un lío de perro Píllalo tú Bebé Simplemente enséñenselo Nieve, toma, mira 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 lo que hay ahí Nieve He visto madres que abandonaban a sus hijos Luego estaba el abandono global Y luego estaba Nieve Nieve Y yo Pero es que le da igual, eh Nieve Pero lo he visto Míralo Es que creo que ni lo he... Ahora Sí No seas fruta No seas fruta que eres mala Ahí Ya está, ya está Ya está a modo oliendo Le voy a la pichilla un poquillo Ahí Y oficialmente Nieve conoce Al nuevo miembro de la familia Sí, sí, sí Nieve lo voy a ir oliendo a saco Venga, venga Y ya está ¿Qué te ha parecido Nieve? Y yo no Por favor Pero, pero escúchame Pero Nillo Que soy su padre Delante mía no Si queréis que vayamos A una tienda Con los tres perros Con los tres perros Y yo compre Todo lo que toquen los tres perros Y literalmente Me desplome aquí mismo Vamos a intentar llegar a 100.000 likes En este vídeo Que todo Que todo el mundo se suscriba al canal Y nada familia Ahora Vamos a ir A una piscina de perros Bueno, realmente de personas ¿Vale? No tiene Es una piscina normal y corriente Para que se bañen Lobo y nieve Así que nada familia Let's go ¡Gracias!